Capítulo 19 Saúl procura matar a David Mical salva a David por estratagema David se une a Samuel y a un grupo de profetas Y habló Saúl a Jonatán, su hijo Y a todos sus criados para que matasen a David Mas Jonatán, hijo de Saúl, apreciaba a David en gran manera Y Jonatán le dio aviso a David, diciendo Saúl mi padre procura matarte, por tanto ten cuidado Te ruego hasta la mañana y escóndete en un paraje oculto Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés Y hablaré de ti a mi padre y te haré saber lo que vea Y Jonatán habló bien de David a su padre Saúl y le dijo No pequé rey contra su siervo David Porque ninguna cosa ha cometido contra ti Y porque sus obras para contigo han sido muy buenas Pues él puso su vida en su mano y mató al filisteo Y Jehová hizo una gran salvación a todo Israel Tú lo viste y te regocijaste ¿Por qué pues pecarás contra sangre inocente Matando a David sin causa? Y Saúl escuchó la voz de Jonatán Y Saúl juró Vive Jehová que no morirá Entonces Jonatán llamó a David y le declaró todas estas palabras Y él mismo llevó a David ante Saúl y estuvo delante de él como antes Y volvió a ver guerra y salió David y peleó contra los filisteos Y los hirió con gran mortandad y huyeron delante de él Y el espíritu malo de parte de Jehová vino sobre Saúl Y estando sentado en su casa tenía una lanza en la mano mientras David tocaba Y Saúl procuró clavar a David con la lanza en la pared Pero él se apartó de delante de Saúl Y la lanza se clavó en la pared Y David huyó y aquella noche escapó Saúl envió luego mensajeros a casa de David Para que lo vigilasen y lo matasen por la mañana Pero Mical, su esposa, le avisó a David diciendo Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto Y descorgó Mical a David por una ventana Y él se fue y huyó y escapó Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama Y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra Y la cubrió con ropa Y cuando Saúl envió mensajeros para que prendiesen a David Ella respondió, está enfermo Y volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo Tráemelo en la cama para que lo mate Y cuando los mensajeros entraron Y aquí la estatua estaba en la cama Y una almohada de pelo de cabra por cabecera Entonces Saúl dijo a Mical ¿Por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl Porque él me dijo, dejadme ir Si no, yo te mataré Huyó pues David y escapó Y fue a Samuel en Rama Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él Y se fueron él y Samuel y muraron en Najiot Y le fue dado aviso a Saúl diciendo He aquí que David está en Najiot, en Rama Y envió a Saúl mensajeros para que trajesen a David Los cuales vieron un grupo de profetas que profetizaban Y a Samuel que estaba allí y los presidía Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl Y ellos también profetizaron Y cuando le informaron a Saúl Él envió otros mensajeros Los cuales también profetizaron Y Saúl volvió a enviar por tercera vez mensajeros Y ellos también profetizaron Entonces, él mismo fue a Rama Y al llegar al pozo grande que está en Secú Preguntó diciendo ¿Dónde están Samuel y David? Y le respondieron He aquí, está Najiot, en Rama Y Juan Najiot, en Rama Y también vino sobre él el Espíritu de Dios E iba profetizando Hasta que llegó a Najiot en Rama Y él también se quitó sus vestidos Y profetizó Igualmente delante de Samuel Y cayó de nudo todo aquel día Y toda aquella noche Y aquí se dijo ¿También Saúl entre los profetas?